Muy buena gente hermosa, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un análisis que he dejado en el tiempo y que ahora, justo ahora, quiero compartir con vosotros. Es nuestro primer análisis de un videojuego, científica y rigurosamente hablando, y es sobre el grandioso Rhyme Game. ¿Y por qué lo he dejado atemporal? Porque en Nintendo Switch, hasta hace poco tiempo, no estaba completo el videojuego. Un paréntesis antes de continuar gente, os dejo en la caja de descripción de este vídeo un enlace directo a la página web de Orgullos Gamer, donde también he colgado un artículo sobre análisis y crítica de Rhyme. Rhyme es un videojuego esencialmente de exploración y resolución de puzles, en el cual la acción pasa a segundo plano y con una prolija paleta de colores, inspirado por el gran pintor Joaquín Sorolla y Bastida, y una gran banda sonora compuesta por David García Díaz, nos guía momento a momento durante un excitante viaje. Rhyme Game fue desarrollado por el estudio español Tequila Works y distribuido por Greybox. Asimismo, se lanzó el pasado 26 de mayo de 2017 para PS4, Xbox One y PC, y a posteriori para Nintendo Switch en noviembre. En cuanto a la tecnología utilizada, decir que Rhyme ha sido diseñado y desarrollado con el motor gráfico Unreal Engine 4 para PC, PlayStation 4 y Xbox One y Nintendo Switch. Con respecto a Switch, la conversión para Tequila Works ha sido un quebradero constante de cabeza. Los problemas técnicos aún no han sido resueltos del todo, lo cual ha llevado a muchos usuarios a esperar a que llegue una actualización que perfectamente los resuelva. La propia compañía desarrolladora ha informado que, en diciembre prometimos una actualización en el estatus de Rhyme en Switch. Nuestros equipos han estado trabajando a fondo para desarrollar un parche que pudiera solucionar algunos problemas. Y ahora está bajo revisión por Nintendo. Si el parche es aprobado, anunciaremos los cambios realizados. Dicho parche ha llegado a Nintendo Switch en febrero de 2018. Rhyme centra en la exploración y resolución de puzzles para seguir avanzando. Puzzles que no suelen ser difíciles, que están muy bien diseñados, dándole así fluidez a la jugabilidad. Tenemos variedad de puzzles, como por ejemplo en los que debemos emitir sonidos, jugar con perspectivas, mover objetos y manipular mecanismos, y asimismo jugar con luces y sombras. En Rhyme, los enemigos no existen como los conocemos tradicionalmente, no hay combates. Como mucho deberemos esquivarlos, resolverlos como si fueran un puzzle a superar un obstáculo más. Lo cual hace que el juego no tenga un frenesí perceptivo, un frenesí vistoso. El frenesí en Rhyme es increyendo en el transcurso del juego, siendo un frenesí profundamente psicológico y emocional. Otro aspecto en Rhyme, y que vemos en un montón de videojuegos, son los coleccionales y logros, que suman pero no afectan a la jugabilidad a sí mismo, más allá de nuestra ambición para completar el juego. Lo realmente interesante y llamativo en Rhyme es la aventura, viajar por el mundo y ver esos pequeños detalles que hacen que valoremos más el conjunto de objetos que componen el juego. Los huevos de las gaviotas que podemos aplastar, o la reacción de los animales y otros personajes a nuestro paso, son algunos de esos detalles, pero donde Rhyme da el golpe es en las animaciones del niño. Las acciones como gritar las haremos con un simple pulsar de botón. Sin embargo, cuando no haya un elemento con el que interactuar y pulsemos dicho botón, el niño se encogerá de hombros adquiriendo una postura de lo más humana. Lo mismo pasa con el propio grito. Cuando no haya nada con lo que interactuar, solo susurrará o tareará una simpática melodía. Espantará a los animales del camino, se asustará o quizás intenta hablar con los hombres encapuchados que habitan las sombras de la isla. Gritará, gritará mucho y cuando el niño sienta miedo y tenga que gritar, lo hará, pero con la voz muy frágil. Ese tipo de detalles y esas animaciones tan simples consiguen que le cojamos un cariño especial al personaje. Estamos ante un título corto que cuenta solo con cuatro capítulos y un breve epílogo, por lo que podemos completarlo en unas pocas horas. No obstante, también hay que destacar que estamos ante un título muy rejugable, ya que cuenta con multitud de coleccionables y logros por lo que el número de horas puede aumentar significativamente si pretendemos encontrarlos todos. Nuestra única arma será nuestro ingenio. Este hecho ayuda a dar la sensación de que estamos indefensos durante todo el trayecto. Esta variedad de propuestas jugables hace que estemos ante una aventura muy entretenida que se disfruta de principio a fin. Además presenta un gran diseño de niveles, haciendo que la experiencia jugable sea muy amena además de vistosa. Como así la comida, un juego entra por los ojos, pero Rhyme no. Sí, vale. Las imágenes promocionales y los videojuegos de gameplays ya nos han vendido la belleza visual del juego, pero me gustaría hablar del apartado audiovisual del juego comenzando algo poco habitual por la música de Rhyme. Cuando comienza el juego lo hace con una preciosa melodía compuesta por David García, que nos acompaña de forma magistral durante las horas que dura la aventura y que solo se detiene en dos momentos para, curiosamente, potenciar el apartado visual. Y es que la banda sonora de Rhyme canta donde otras solo susurran, literal y metafóricamente. La música de un videojuego se trata de manera algo injusta la mayor parte de veces. Nos fijamos en ella hasta que no sobresale con una estrondosa pieza o falla. Se puede decir que si lo hace bien, la música pasa desapercibida y solo tenemos palabras para quejarnos por ausencia o melodías poco inspiradas. Rhyme es el juego que tiene una de las mejores bandas sonoras que hay, creando una atmósfera única que no nos abandona en ningún momento. Un abanico armónico ejecutado a la perfección, llegando a plantear uno de los papeles más importantes de toda la obra. Uno, un personaje más. La mano de David García es la que hace que la historia del estudio nos llegue, nos emocione, incluso lleguemos a amarla. Las diferentes piezas de la banda sonora están unidas a la perfección y ancladas de forma inteligente en cada momento para potenciar el poder emotivo y evocador del juego, acompañándolas siempre infantiles pisadas. Nuestras infantiles pisadas. Y cómo no, para redondear la experiencia audiovisual tenemos un apartado artístico de lujo, con una paleta de colores hermosamente viva que recuerda esplondorosamente las obras del pintor Joaquín Sorolla junto a mediterráneos colores. Los amarillos son intensos, así como los azules turquesas del mar o los verdes oliva de la flora. Cada uno de los niveles de Rhyme tiene una temática visual distinta, unidos poderosamente con la trama. A nivel visual, Rhyme es simplemente precioso. Su diseño artístico es básicamente una maravilla, donde cobra suma importancia al tratamiento de la luz y las sombras. Tanto el chico como el pequeño zorro, los diferentes seres y escenarios lucen de manera fantástica, con modelados en tres dimensiones muy bien desarrollados. A lo largo de la trama llegamos a ver ambientaciones totalmente diferentes que van desde la tranquilidad y el misterio de la isla hasta la lluviosa y depresiva oscuridad. El apartado visual no solo acompaña, sino que nos da información sobre la historia, ya sea mediante murales que aparecen en los escenarios y nos dan contexto sobre la historia o por el propio diseño visual de cada frase. En Rhyme encarnamos a un niño que tras una gran tormenta marina, naufragamos y despertamos oníricamente en una colorida y aparentemente desconocida isla. Encontraremos silvestres animales, antiguas ruinas y una enorme torre. Acompañados de nuestro ingenio y un guía espiritual, un servicial zorro, exploraremos la animática isla e iremos resolviendo una serie de misterios. En nuestro andar iremos avanzando a la trama para llegar, finalmente, a la torre y desvelar sus secretos. Cada etapa de nuestro devenir simboliza una etapa en el personaje. Nuestro avatar puede saltar y agarrar, pero las estatuas de Jade que pueblan cada rincón de ese espacio desconocido, esas ruinas de alguna civilización perdida, se activan con la voz. En Rhyme, su historia se narra a través del escenario, es decir, que el propio escenario sea el que nos cuente la historia, no con palabras, sino precisamente con la ausencia de ellas. Tequila Works ha decidido optar por un desarrollo que se cuenta solo a través del camino que realiza el personaje. Aquí todos los elementos en pantalla tienen peso argumentativo, y es el propio jugador el que debe ir deduciendo los diferentes sucesos que rodean al chico. Rhyme es un viaje ancestral el que se nos hace cuestionar ciertos aspectos de nuestro ser. Es de esas obras que una vez finalizada nos deja un pequeño hueco vacío en el interior. Tendremos nuestras emociones y sentimientos a flor de piel a lo largo de todo el título, siendo así un juego diferente cada vez que lo juguemos. La idea original de Rhyme la tuvo José Luis Vallejo, el director de arte, el cual tenía en mente un juego que fuera una pintura en movimiento. Básicamente, el germen de lo que sería Rhyme está basado no solo en su infancia a orillas del mar mediterráneo, sino en el clásico de 1963, Hazón y los argonautas, y también en el principito. Estos elementos se mezclaron con experiencias personales propias de la infancia de Raúl Rubio, director creativo de Tequila Works. También, Rhyme cuenta con una edición coleccionista que incluye una caja exclusiva con el juego, libro de arte de 60 páginas, CD de la banda sonora, mapa de la isla impreso en tela y una copia del juego en formato físico. En definitiva, Rhyme es un muy buen videojuego y una demostración más del buen trabajo que se está haciendo en España por parte de pequeños estudios indies con algunas propuestas como esta. ¿Estamos ante una experiencia inolvidable y que permanecerá? En definitiva, Rhyme es un muy buen videojuego y una demostración más del buen trabajo que se está haciendo en España por parte de pequeños estudios indies con algunas propuestas como esta. Estamos ante una experiencia inolvidable y que permanecerá en la memoria, pero sobre todo en el corazón de todos aquellos que tengamos la suerte de jugarlo. Rhyme es literalmente un cuento donde la estructura es sencilla, tan sencilla que todo el mundo la puede entender, pero tan profunda que toca el ser que somos cada uno. Gracias por ver el videojuego. Gracias por ver el videojuego. Gracias. 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 Gracias.